¡Eso! 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 ¡Muévete, muévete como es noche! ¡Muévete, muévete como es noche! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Goza, goza! ¡Báilame, gozame, santiaguera! ¡Báilame, gozame, santiaguera! ¡Eso, eso! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Eso! ¡Bate, que bate, que bate licuadora! ¡Bate, que bate! ¡Bate licuadora! ¡Muévete, muévete pues! ¡Eso! ¡Bate licuadora! 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 ¡Bate licuadora ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Eso, eso Sal lucha, por la lucha Sal lucha, por la lucha Ahí está Sírvete, sírvete, comandante Así, así, así se toma En Zambayanga Claro, San Pablo Vida, vida mía Así se toma, las mujeres Arriba, amamos Arriba, amamos Eso, eso Luego se emborrachan Y luego Luego bailan como mi amiga Eso, eso Muévelo, muévelo, muévete pues Eso, eso Ahí está desde la maravillosa tierra linda de Zapayanga Barrio Mariscal Castilla Vamos, vamos Ahí, ahí, ahí Baila, no goza, no se te agrega Baila, no goza, no se te agrega Eso, eso Vamos, muchachos Claro, vamos Muévete, 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 muévete ¡Eso! ¡San, Santiago! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, rico, rico, rico mi Santiago! ¡Eso! ¡Ay, rico, rico, rico mi Santiago! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Chuy! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a bailar y gozar! ¡Ahora pues! ¡Ya están chicas ya! ¡Ya están guachquen guachquen! ¡Falta, trae! ¡Falta! ¿Y qué haces? ¡Que sale a esta hora para vergüenza! ¡Está salto! ¡Ve! ¡Ah, ya! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Y nos vamos hacia la pierna linda de Canipaco! ¡Eso, eso! ¡Ahora! ¡Gracias a uno! ¡Salud papá! ¡Salud papi! ¡Claro! ¡Por Castilla toda la vida, gracias! ¡Claro que sí! ¡Toda la vida, Castilla! ¡Claro que sí! ¡Toda la vida, Castilla! ¡Vamos, venido! ¡Vamos, venido! ¡Vamos, venido! ¡Vamos, venido! ¡Eso, machucho! ¡Papi! ¡Aún los cinco de agosto estamos con! ¡Vamos! ¡Vamos al centro! ¡Estamos con! ¡Name! ¡Donde, donde! ¡Donde, donde! ¡Donde! ¡La familia Pauco y Lázaro, papi! ¡Ahí está! ¡Por San Pablo! ¡Claro que sí! ¡Bailamos! ¡Gozamos! ¡La gente linda de San Pablo! ¡No pueden! ¡Y a tocarlas! ¡La subita! ¡La bajada! ¡Porque le pesan! ¡La familia Pauco y Lázaro invitan para el 5 de agosto! ¡Vamos! ¡Jugamos! ¡Súper subida de Huancay! ¡A su mecha! ¡Qué bonito, caramba! ¡La familia Pauco y Lázaro! ¡La familia Pauco y Lázaro! ¡Te invito también a ti! ¡Ahí está! ¡Gracias, mamá! ¡A uno de mecha rato, papi! ¡Claro que sí! ¡A uno de mecha rato! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Familia Pauco y Lázaro! ¡Toda la vida! ¡Familia Pauco y Lázaro! ¡Qué bonito, caramba! ¡A ver, vamos! ¡Pauco y Lázaro! ¡Cómo baila! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Mercibido, caramba! ¡Amen! ¡Gloria a Dios, hermanos! ¡Ahora sí! ¡Zámpate la chela! ¡Salud, salud, salud! Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. El saludo, y loク anulacame, el saludo, el saludo. El barrio de Mariján, ahí es donde se divierte. Claro que sí, seguimos bailando. Un saludo para toda la gente. Un saludito para mi cuñada Jessica, mi sobrina Chiarita. No puedo venir por Aomé, estamos de salud. El año que viene estará. Jessica, un saludo de acá. Te queremos mucho y te extrañamos acá, Jessica. No sé que lo estás viendo, pero... Un saludo Jessica y un abrazo inmenso. Y un beso para mi sobrina. Ahí está graba. Salud, salucha. Pero nos estás diciendo por qué no toman esos dos sacos largos. Viejo, desculpa. Saludos para toda la familia Poma Molina. Ahí está. Acá... Acá estamos presentes. La familia Poma Molina. Para que ustedes tengan presente. Y seguiremos trabajando y seguiremos para el próximo año lo mejor. Claro que sí. Bravo, bravísimo. Palabras del profesor. Allá estamos. Ahí está. Palabras del profesor. Claro que sí. Ahí está caramba. Seguimos brindando, seguimos gozando. Salucha por la lucha. Ya, ya sabes, ya sabes. A uno. Claro. A uno. Salud papá. No está tomando, no está tomando Hernanquito. A uno cómo lo ven, a uno cómo lo ven. Ahí está, ya está chinguea. A uno para ti. Ahí está. ¡Eso! ¡La razón de vivir! ¡Eres tu única razón! ¡La razón de vivir! ¡Eres tu única razón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Eso! Abas, abas, te llamabas, te buscabas, pero a mí no me encontrabas porque no me gustabas y no me yapeabas ¡No! Porque ya tenías tu marido y era ¡Eso! ¡Vuelta, vueltita! ¡Sí! ¡Vuelta, vueltita! ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Rico! ¡Y cómo baila! ¡Ahí está Caramba la comida! ¡Quinto Artesano! ¡Vamos! ¡Roy Lampa, lo unido de Artesano! ¡Eliazar! ¡Quinto Artesano! ¡Rubén Quinto Artesano! ¡Vamos! ¡Pascual Quinto Artesano! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es la orquesta! ¡Embajadores! ¡Embajadores Sonido de Huancayo! ¡Claro! ¡Lupus! 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 Ahora sí, eso sí, eso. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito bailamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Desde Sampaianca! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Si me amas, me resbalas! ¡Si me resbalas, me resbalas! ¡Eso! ¡Mira cómo bailan! ¡Mira cómo gozan! ¡Mira cómo bailan! ¡Mira cómo gozan! ¡Mira cómo bailan! 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 ¡Mira cómo bailan Ese es el plan de San Coyangas. ¿No estás perdiendo las puestas de San Coyangas? ¡Eso! ¿Dónde está? El preciado del lobo San Corán. ¡Claro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chumpa que chumpa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Chupa! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Son las chicas! Y ahora... ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, ¡vamos bailando! ¡Cierra! ¡Catarina! La chica de Santiago. ¡Catarina! ¡Ingrata! Cuando estás en Gloria, dices, hijita, cuando estoy en tu pueblo, ni me conoces. Así no vale, tía. ¡Oiga! Yo, dice, le dije así, cuando estamos en Gloria, en Gloria, dice, mami, hijita, mami. Ahora que estoy en Mariscal, ni me dicen, ay, hijita, ay, hijita, así no va a ser, maldita. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oiga! Así es, en La Tapayamina. ¡Vamos! Son los Mariscal, artesanos. Pero yo no soy artesana, pues. A ver, chicas, vamos. Hasta ella, hasta ella, hasta ella, hasta ella, cuando vamos en Clima, en Clima, vamos, en Clima. pero acá ni me ha conocido sirve, sirvele mamá para que nunca se huee, eso sirvele, sirvele claro, para que nunca se olvide que tome, que tome, que tome tanto está hablando para que nunca se huee, eso chumpa, 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 chumpa chumpa aquí, chumpalo, chumpalo ahí está, ahí está, caramba yo también así voy a hablar ya eso, eso, vamos a bailar, vamos a gozar ahora, saludos mamá ay, ay, ay a ver, vamos mueve, vete pues mueve, vete pues mueve, vete pues a uno, a uno, a uno, no lo sea, a uno, a uno eso, vamos papá saludos, buenas noches ay, 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 si, si, no, no se escuchan ya sabes ya sabes, ya tú sabes, ya tú sabes a ver Liz, ¿cómo baila Liz? Chakiwasi Liz Dulce, dulce, caramelo Dulce, dulce, chocolate Así soy yo Chúpame, chúpame, mamacita Chúpalo, chúpalo, Santiago Ay, ay, ay Qué bonito, carambas Así se baila el barrio Mariscal Castilla Con la familia Quinto Artesano Si así se trabajara Ay, ay, ay Hasta dos camiones ya habría tenido No, la vida es una sola, así uno muy poquito Claro que sí La vida es una sola Gózalo, báilalo Antes que el gusano te casque Prefiero que el humano me goce Antes que mi gusano Dime, dime Tamaño, donde entiendo El cambo y el cine más El tamaño te refieres a cuánto pesas Si se va a salir la transmisión de auto Ya, 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 ya Estabio Ayá ¡Gracias! 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 ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡Oh, eres el alivista! ¡Oh, eres el alivista! ¡Sus! ¡Pero, todas las actividades que vienen a todos los demás! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bailando! ¡No a uno! ¡Mito quito! ¡Un regrado! ¡A la familia Carguamaca! ¡Ahí está la familia Carguamaca! ¡La familia Carguamaca! ¡De barrio Marimar Castilla! ¡La familia está! ¡De parte de la tía Estoteni! ¡Sus hijas! ¡Y toda la tía Irene! ¡Y toda la familia! ¡Y un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo muy especial! para Nelson, Dencio, Castillón, Carbomaca. Desde acá, desde Mariscal, Salvo, hasta España. ¡Ay, el rey! ¡Aquí te mando muchos saludos! Un fuerte abrazo también para Angelita, hijita, que ya está grandota. No te olvides de tu amiga Lisa. Y miren que ahora estamos bailando en su barrio. Un saludo y un fuerte abrazo, Dencio. ¡Cuidate! ¡Eso! ¡Un saludo! De acá de Uxpanga. ¡Le saluda Chanti! ¡Esperemos verte el año que viene, Dencio! ¡Abrazo! ¡Ay, ay, ay! ¡Y cómo baila la familia! La familia Quinto, pesano. Renan Quinto, toda vida, burro. Oicán, gloria. Y el barrio Mariscal Castilla, en San Pallanca. Un saludito acá, de barrio Mariscal Castilla, y que hay de, con tu hijita que está en Estados Unidos. ¡Uy, tía, cómo se llama! ¡Vanessa! ¡Vanessa! ¡Vosa, mi, lazo y lazo! ¡Vosa, lazo y lazo, no! ¡Vanessa! 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 ¡Vanessa, lazo y lazo y lazo, te mandamos un saludo! mami, acá estamos en Mario Mariscal Castilla, estamos con tu mami estamos con tu papá, estamos con tus tías con todo, tus hermanas tu hermana estamos Karina, Karina, todo un abrazo de acá de Mario Mariscal Castilla, de paz de tus padres acá están mi tío Celso mi tío Celso estamos en Huipana mami, un abrazo te queremos mucho y esperamos verte el año que viene, bendiciones mami, bendiciones gracias Mertujito vamos bailando, bailando ay yo que viene siempre por los guapos otros sí otros no claro, yo soy guapo soy guapo, lo sé oye caballero yo soy guapo yo soy guapo ¿qué está pasando? desde Guaribamba batalla caca para todos los presidentes residentes para todos los residentes en Lima no presidentes eso vamos bailando vamos bailando, gozando familia ay, ay, ay salucha, salucha salucha por la lucha y si no nos escuchan ya sabes vas, 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 vas oh, como brinda por acá como brinda por acá como brinda toda la familia los amigos super lleno le da un calambre le da un calambre eso es cuando mira a Chela es cuando mira a Chela le da insomnio Chete papi salve papá ahora, después se le da salve 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 Vamos! ¡Vamos! Otra vueltecita más ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Ay, cámara! ¡Ruixito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Epa! ¡Ahora! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, garlachito! ¡Claro! ¡Claro! ¡Eso! ¡Báilalo! ¡Solo Santiago! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Dale duro! ¡Dale duro pues! ¡Claro! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Gosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Vamos ya! ¡Gracias! ¡Pum, pum, pum! ¡Baila, baila! ¡Pum, pum, pum! ¡Gosa, goza! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Baila, baila! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Baila, baila! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Gosa, goza! ¡Baila, baila! Yo soy la falsa por ese lado, ¿no? ¡Ay, mira! ¡Baila! ¡Baila, baila! 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 ¡Ay! ¡Eso! ¡Eso! ¡Santelo temojo! ¡Lákapeis pisiópez mesquímil! ¡Lákapeis pisiópez mesquímil! ¡Qué hora! ¡Epa! ¡Santelo temojo! ¡Eso! ¡Gosta, gosta! ¡Antes que el pisango te cae! ¡Por eso me estoy bailando! ¡Eso! ¡Muédele, muédele, listo! ¡Muédele, muédele, listo! ¡Muédele, muédele, muédele, listo! ¡Abacisto! ¡Abacisto! ¡Más abajo! ¡Albasa! 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 ¡Ay! 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 ¿Quién me dice salvo? ¡Para brindar la pasión! ¿Quién? ¿Quién me dice salvo? ¿Quién me dice salvo? ¡Albasa! 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 ¡Ay! 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 ¡¿Quién me dice salud?! ¡¿Quién me dice salud?! ¡¿Quién me dice salud?! ¡Eso! ¡Alu! ¡Eso, eso! ¡Esa muertecita! ¡Esa muertecita! ¡Bailando! ¡Gosando! ¡Bailando! Así son mis empeñitas ¡Toma bala! ¡Toma bosta! ¡La sueltera! ¡Las sueltera! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vala sueltera! ¡Aquiciendo! ¡Muera ahí! ¡Muera ahí! ¡Muera ahí! ¡Muera ahí! ¡Gosta! ¡Gosta! ¡Epa! ¡Epa! ¡Bailando! 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 ¡Tiskiniski Santiago! ¡Yuri! ¡Esta noche me ha remando! ¡Esta noche me ha remando! ¿Qué está pasando acá? ¿Ya me está asustando ya yo? No te he conocido en este momento En este momento Me enamorado No te he Leyte de Conllor ¡Cántalo! En este momento Te he conocido en este momento En este momento Me enamorado Se llama la vida Conllor me En este momento Me enamorado Precisamente entre ti toda la vida Eso es falso, mentiroso Eso es falso, mentiroso Ay, ay, ay ¿En qué momento me enamoré? ¿En qué momento me hizo hombre? Mariscal, Castilla ¿Cara de suela? ¿En qué momento me enamoré? A uno, a uno Para ti, para mí A uno, a uno Para ti, para mí Para el mundo Goza, goza Eso, salucha Eso, eso Vamos, vamos Castilla Baila, baila, papá, baila Goza, goza Bailando 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 A uno, a uno Para ti, para mí Para el mundo A uno, a uno Me habré enamorado Para llorar A dos ¡Eso! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay! Ahí está pasando Las cosas ¿Qué están pasando? Ya me estás asustando ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Llévala! 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 ¡Así soy yo! ¡Cómo? ¡Las alojas te la llevó la puta! ¡Las alojas te la llevó la puta! ¡Eso! ¡Pásate la cabecera! ¡Pásate la cabecera! ¡No hay! ¡Si no puedes dibujarlas! ¡Pásate la cabecera! ¡Oye la cabecera! ¡Oiga! Aunque no me estás viendo un saludo muy especial para Mari Mari ¿Qué se dice? Marisita, un saludo desde acá, desde Marisita de Castillo, Uypanga, hasta España, que has ido por un futuro mejor, pero te mandamos un fuerte abrazo, de parte de tu papá, tu papá, tu hermana, tu cuñado, que estábamos aquí presentes en el barrio Uypanga. Muchos éxitos, bendiciones, cuídate mucho, también a los pequeños, yo sé que algún día sí, vamos a ver, y sigue a uno, y sigue a uno, sobre todo, a un cojito. Claro que sí, saludos. Arriba, abajo. Toma, 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 toma. Toma, 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 va a tomar, va a tomar. Abajo, arriba, arriba, abajo. Toma, 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 huacaina, toma. A ver, ¿cómo toma, cómo toma, huacaina? No voy a huacaina respetar, chupa, 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 chupa. ¡Qué! Mari, mire a tu hermano. Yo no tomé ya, yo no tomé ya. Ha tomado, va a tomar cerveza, mamá. Yo no tomé ya, yo no tomé ya. Luego va a perder la conciencia allá, ve, jejeje. ¡Mírala! Recién llega, mi miami. Eh, oi. La pordona, la pordona. Pero sí, dele polvo. Vamos, vamos, vamos. para bailar y gozar 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 y gozar y gozar y gozar y gozar y gozar 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 gozar